El 13 de noviembre se cumplieron 38 años de una de las tragedias más fuertes que ha vivido Colombia. Un pueblo entero desapareció. Este era Armero. Omar, lo saludamos a esta hora y usted nos tiene reporte. Johanna, ¿qué tal? Saludo de nuevo desde la sala de redacción. Para usted y para todos los televidentes, pues sumado precisamente se dan los homenajes, no solamente en el departamento del Tolima, sino también en diferentes puntos de la geografía nacional, recordando a las víctimas. Fueron más de 20.000 personas quienes perdieron la vida en solo Armero, pero también cobró la vida de otros colombianos en diferentes puntos alrededor del volcán. Pues en la siguiente nota quisimos evocar lo que vivieron esas personas durante ese día especial que cambió la historia del país. Estas imágenes revelan lo que era un día corriente en Armero, Tolima, una población ubicada en la cabecera de Guayabal y en la que sus habitantes, en su mayoría vivían del comercio y de la agricultura. Pero su punto en la geografía no era el mejor. Se encontraba a pocos 50 kilómetros de este gigante que muchas veces anunció la amenaza a que era. Y así fue. Desde septiembre de 1985, los flujos proclásticos emitidos por su cráter fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, advirtiendo una y otra vez que se avecinaba una tragedia. La actividad se acrecentaba cada vez más y la confianza de todo el mundo pasaba como algo desapercibido, pero el 13 de noviembre de 1985, un crujido y eructo del volcán de Vado del Ruiz acabó con la vida de más de 20 mil personas y enterró a una población de al menos 29 mil habitantes. Fueron minutos de terror, como una película apocalíptica, donde el panorama había desbastado todo a su paso. Solo uno que otro techo de las casas se asomaban entre el lodo, luego de la mezcla de azufre con los seis ríos que lindaban con el volcán. Muchas personas perdieron no solo su vida, sino también la ilusión de seguir creciendo y alcanzar sus metas, las cuales fueron silenciadas por la erupción. Niños, jóvenes y adultos quedaron atrapados en medio del desastre y los pocos que lograron salvar sus vidas también desaparecieron hasta hoy, no tener rastro alguno.